¿Dejaría que caracoles babosos merodeen por su rostro? Hay quien bajo la promesa de tener una piel lozana no solo lo permite sino que paga por ello. Este salón de belleza en Japón está ofreciendo un nuevo servicio para aquellos clientes que quieran deshacerse de las células muertas de sus pieles y limpiar los poros de sus caras con el fin de verse un poco más jóvenes. En cinco minutos de terapia, dice, estos moluscos hacen su trabajo. Puedes sentir los caracoles moviéndose en tu rostro. Al principio te sorprende, pero es más bien bueno, relajante. De hecho, casi me quedo dormida. Se cree que la baba de caracoles tiene un efecto contra el envejecimiento en la piel humana. De hecho, algunos cosméticos aseguran tener esencia de caracoles. Pero el salón de belleza CIS Labo dio un paso adelante y ofrece el primer tratamiento con caracoles vivos en Japón. Los caracoles tienen tres propiedades principales. Se deshacen de la piel endurecida, pueden curar heridas pequeñas y calman las quemaduras de sol. Tenemos más y más solicitudes de personas que quieren probarlo. Por ahora, solo podemos atender a una persona por día y la espera puede ser larga. Pero, ¿quién está apurado? Los especialistas de este tratamiento saben tomarse su tiempo. ¡Gracias!